Les saluda Yarek Galloso desde los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Y bueno, me encuentro en la zona comercial del Estadio Nacional y les quiero platicar sobre esta jornada panamericana que ya arrancó en México a sumar la cosecha del medallero. Por el momento la delegación mexicana tiene cuatro medallas de oro. La primera que se consiguió dorada fue muy temprano en la mañana en la modalidad de POMSE con el mexicano William Arroyo, quien es dirigido, quien es entrenado y acompañado por su padre. Así que ver esta espectacular fotografía después de que culmina en esta competencia y la celebra con el oro y la celebra junto a su papá. Bueno, son imágenes que siempre quedarán para la historia y para el recuerdo del deporte mexicano. Esta modalidad no es olímpica, pero bueno, así fue como arrancó la jornada dorada para México. Y también quiero resaltar la medalla de oro del tirador mexicano Edson Ramírez en el tiro deportivo, porque no solamente fue medalla de oro, sino también récord panamericano en la fase clasificatoria y consiguió también la contraseña olímpica para los Juegos de París 2024. Esta plaza es para el país, después podrá sellar su nombre ya en esta contraseña olímpica. Por el momento México tiene cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce y en ese momento se encuentra en el tercer lugar del medallero, solamente por debajo de Estados Unidos y Brasil. Así fue como México comenzó esta cosecha de medallas. La primerita que se dio fue de bronce y también fue en la modalidad de formas y se la llevó la mexicana Cecilia Lee. Esta medalla de bronce abrió el camino para todas las que se han registrado hasta el momento. Todavía no termina la jornada. Nos vamos a ir ahorita a cubrir la final de la plataforma de 10 metros femenil, donde estarán las medallistas olímpicas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco. Tenemos sin duda promesas de medalla para estos Juegos Panamericanos. Y bueno, de las 30 a 33 medallas que están considerando las autoridades deportivas, México ya suma cuatro en este día de competencias formal, después de la inauguración que fue ayer. Les invito también a leer y a ver y a escuchar nuestro contenido. Les invito a leer la entrevista que tenemos para ustedes con la abanderada mexicana de la delegación Karina Esker, basquetbolista mexicana en el 3x3 y conocer esta historia de esfuerzo y de liderazgo que la llevó a forjarse como una de las mejores basquetbolistas mexicanas del momento y que recientemente consiguió con el equipo la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023. Esto y más podrán encontrar a través de nuestra versión impresa, de la versión digital y de nuestras redes sociales que les invito en este momento a seguirnos. Nos vemos en el próximo enlace y bueno, hasta la próxima.